Listo, galería de tropazos. Fácil, creo que le ha pasado, ¿o no? Pero no pasa nada. Vamos, 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 vamos. El título cambió, ¿cierto, Mari? Listo, vamos con el Paul Goit. Concentraos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo sabía que me iba a caer. Pero no pasa nada, no pasa nada, bebé. Listo, 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 listo. Tranquilo, tú sigue tu camino, que yo sigo con el mío. Tú sigue tu camino, que yo sigo con el mío. Tú sigue tu camino, que yo sigo con el mío. Tú sigue tu camino, que yo sigo con el mío. Oh, con el mío. Es una combinación de canciones. No me vas a tumbar. No me vas a... Yo acá me tumbo. Vamos, 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 vamos. Si se puede Si se puede Si se pudo Si se pudo Gracias a este triunfo Se lo dedico a mi papá A mi mamá, a mis hermanas A toda mi familia, a todos los que me están viendo Listo, la siguiente ronda Fall Guys Ese ya es el meme Ese ya es el meme De los Fall Guys Listo Este yo lo considero que es fácil Para mi Creo que tú lo hice cuando lo jugué En Facebook Para acá, para acá, para acá Listo, vamos Vamos Fall Guys Bien Bien Bueno, ya hay Bali Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, no pasa nada Vámonos por acá mismo Oh, qué buena Eso estuvo excelente Estuvo genial Estuvo espectacular Vamos, vamos, vamos Pendejo Pendejo Bueno, ya me caí Ya que es fácil Aperdamos el tiempo Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Bueno, ya Bali Es que la vieja con sables está Ahí está Ahí está Es que cuando me tropezo con esos cositos Valgo Salta, salta, salta Bien Nets, nets Vamos Fall Guys Bueno, no pasa nada Ahí Excelente Vamos, bebé Excelente Vea Estos cositos Bueno, voy 11 de 15 Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos Bien Ajá Bien Ajá Ya está así ¿Cómo? Ah, solo falta uno Ya casi, fiqué Para los que no creyeron que iba a llegar a los primeros 21 Aquí estoy Un saludo De los primeros 21, ¿quién me va a detener? Bien Uy, ahora sí, Bali Nunca ha ganado esta Vamos Vamos Estoy sufriendo Pero es que sea preciso para donde yo estoy No, no Bien, bien, bien Sube, 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 bebé Sube, bebé Sube, bebé Sube, bebé ¿Cuántos son? 13 No, yo nunca he pasado esa parte Nunca, nunca, nunca Ah, ya sé No, no me voy a mover Solo salto ¿Cierto? Me quedo ahí No sé qué hacer Eso Ahí Quieto 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 Y Cuando llegue el momento Saltamos ¿Por qué no hay un frío repentino? Vamos 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 El Fall Guys Vamos por el Fall Guys ¿Qué ediciones haces? Yo pues por los de mi canal de YouTube Pero tú qué ediciones haces O también tienes algún canal de YouTube o algo así Vamos Fall Guys Tres Tres Vamos Vamos Otro El de este segundo Vamos Este segundo también Vamos El último Este Párense Párense, párense Rupio Tercero, cuarto, quinto Calentemos Para los Fall Guys No me rendiré Voy a llegar No renunciaré Busca el icono de la pantalla para editar el fango Listo Esto sí es pura memoria Cohete 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 Zapatos Cohete 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 Zapatos Hay zapatos Hay zapatos ¿En qué estaba pensando? Esto no sé qué es Digamos que es un mango 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 Tuerca Zapatos Mango Tuerca Zapatos Zapatos otra vez Zapatos 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 Uy Se salgó Uy Sí, sí, sí Eso tiene su dificultad Estrella 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 Tornillo Planeta Cohete Estrella Tornillo Zapatos otra vez ¿Qué era ahí? ¿Qué era ahí? ¿Qué era ahí? No Me engañó porque el anterior, el anterior era... el zapato estaba ahí, me engañó, me veo el juego ¿Ven a hacer aquí? ¿Cómo así? ¿Cómo así unos calcetines? ¿Cómo así? ¿Mari, me explicas? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Mari? ¿Cómo así? ¿Cómo así unos calcetines, Mari? ¿Mari, Mari? ¿Cómo así, Mari? ¿Mari? ajá para que no te desfríe así no ya tengo pero no se me quita vamos vamos y estos son los elegidos y el de la esquina el del medio sí señores el segundo para este lado sí señores y supongo que sea ya vamos para este lado parece hay 1 2 3 4 5 clasifique yo también a mí me gustan mucho las series y últimamente está mirando muchas series de coreanos ganas y como arte que sería mira su marido y escribo esta bola capas que pasó en la estrella y lo tranquilo creo que eso no puede subir a cualquier estancia no sólo ya está la propia para los que no confiaron en mí un saludo sube 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 no veo nada sigue 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 bien si 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 para ese hui 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 de cuartas las hermanas no las hermanas muy buenas te las recomiendo Mary muy buenas y animes pues ya sabes que a mi me han conocido por los animes ay lo de la cola no me tengo que dejar quitar la cola no papá no no ay me lo que tu cabeza no es que se seca con esto esta prueba dificil la recuperé no bebe no no te voy a dar mi cola eso suena raro si lo se pero no le voy a dar mi cola no veo nada no veo un rabo no veo una cola 18 segundos ay donde me quité mi cola me castro me castro no veo nada no veo nada 17 17 6 5 4 3 2 1 bueno bueno desea mi suerte espectadores vamos no caer no caer es la meta no caer es la meta no caer es la meta mami no caer es la meta 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 y se va cerrando wey No caer es la meta No caer es la meta No veo nada Me salvo Gane? Gane Tenemos video para youtube